Porque tomo, que tomo cerveza Dicen que dicen que soy borracho Porque tomo y que tomo cerveza Dicen que dicen que soy borracho De sus calumnias que me han inventado Los amargados que tienen tristeza Hasta me dicen el atarantado Manos se fijen, denme otra cerveza Yo, 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 yo no soy borracho Yo, 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 no digo a lo macho Yo, 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 yo no soy borracho Borracho es Elías y Cairo Pico pa'l pescado y Emiliano Borracho es Faustino y Lázaro Luis el Pantera y Ricardo Sarto Porque tomo, que tomo cerveza Dicen que dicen que soy borracho Porque tomo y que tomo cerveza Dicen que dicen que soy borracho Y para colmo de todos mis males En la cantina dejé los botines Pero a lo macho no estaba borracho Si no pregúntele a Paulino el Cuacho Yo, 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 yo no soy borracho Yo, 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 lo digo a lo macho Yo, 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 yo no soy borracho Borracho es Elías y Cairo Pico pa'l pescado y Emiliano Borracho es Faustino y Lázaro Luis el Pantera y Ricardo Sarto ¡Vamos a bailar! Bien sabroso, bien sabroso Los sabrosos, los bellísimos Ahora no sé si Ate, Liginio, ate, Liginio ¡Vamos a bailar! La ruina de Guatipa, Nidalgo 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 Bien sabroso, bien sabroso Oye Es ilegal Para ti Ahí está Lo que te gusta Sabrosito, sabrosito A los amigos que ya nos acompañan en esta noche Bailando con la música del Super Super Ilegal Ilegal De bailar la guatipa Así, así Bien sabroso, bien sabroso Ilegal Cosa caballero, cosa caballero Lo sé ¿No? ¿Sus chale? ¿Sus chale? ¿Sus chale? ¿Sus chale? ¿Sus chale? ¿Que si? ¡Si se baila! Buenas noches, buenas noches Lleva toda la raza Venga nomás Si usted recuerda Déjame la mosquita muerta Mi amor ha salido con su domingo 7 ¡Qué bárbaro! ¡Aguazagua! ¡Bailando, siga bailando! ¡Ilegal! Lunes y martes y miércoles 3 Jueves y viernes y sábado 6 Domingo 7 ¡Canto en el cuente! No sé con tu papá, me tengo que casar Lunes y martes y miércoles 3 Jueves y viernes y sábado 6 Domingo 7 ¡Canto en el cuente! Lo siento papá, me tengo que casar Me comí la torta, antes del recreo Nos falló el conteo, no hay vuelta pa' atrás Y otros de unos meses serás abuelito Lo siento papito, me tengo que casar Y esto para todos los amigos ¡Vaya con el saludo! ¡Vaya con el saludo! ¡Vaya con el saludo! Lunes y martes y miércoles 3 Lunes y martes y miércoles 3 Jueves y viernes y sábado 6 Domingo 7 ¡Canto en el cuente! Lo siento papá, me tengo que casar Me comí la torta, antes del recreo Nos falló el conteo, no hay vuelta pa' atrás Dentro de unos meses serás abuelito Lo siento papita, me tengo que casar Aguas, aguas Me salen con su amigo 7, chiquita Cuéntenle bien, cuéntenle bien Lunes y martes y miércoles 3 Jueves y viernes y sábado 6 Domingo 7 ¡Canto en el cuente! Lo siento papá, me tengo que casar Lunes y martes y miércoles 3 Jueves y viernes y sábado 6 Domingo 7 ¡Canto en el cuente! Lo siento papá, me tengo que casar Me comí la torta, antes del recreo Nos falló el conteo, no hay vuelta pa' atrás Dentro de unos meses serás abuelito Lo siento papita, me tengo que casar ¡Canto en el cuente! ¡Canto en el cuente! ¡Canto en el cuente! Cuéntenle bien, cuéntenle bien ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Canto en el cuente! ¡Otra vez, otra vez! ¡Dado! ¡Ilegal! Nos vemos sabrositos ¡G colouredaño desde la noche! ¡Ja, ja, 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 ja! Por aquí paso volando Una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí paso volando Por aquí paso volando Una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí paso volando Y su piquito llevaba Una rosa de castilla Que el viento le soplaba Como blanca maravilla Y su piquito llevaba Una rosa de castilla Que el viento le soplaba Como blanca maravilla María Chuchena se fue a bañar A orillas del río muy cerquita al mar María Chuchena se está bañando Por su casa pasando Y le decía María, María En tu casa ni te echo la mía En tu casa ni te echo la mía En tu techo la casa de María García Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca Sentadita en la barranca Estaba María Chuchena Su vestido en las piernas Recogiendo flores blancas Estaba María Chuchena María Chuchena Se fue a bañar, a un mar del río Me sentí tal mar, María Chuchena Se está bañando, el techador Por su casa pasando y le decía María, María Ni techo tu casa, ni techo la mía Ni techo tu casa, ni techo la mía Ni techo la casa de María García Dime qué flor te acomoda Para írtela a cortar Para írtela a cortar Dime qué flor te acomoda Dime qué flor te acomoda Para írtela a cortar Para írtela a cortar Dime qué flor te acomoda Azucena o amapola O maravilla del mar Para cuando tú estés sola Tengas con qué platicar Azucena o amapola O maravilla del mar Para cuando tú estés sola Tengas con qué platicar María Chuchena se fue a bañar A orillas del río, muy cerquita al mar María Chuchena se está bañando El techador por su casa pasando Y le decía María, María Ni techo tu casa, ni techo la mía Ni techo la casa, ni techo la mía Ni techo la casa de María García Que se escuchen los trompetazos ¡Vale, no se dan los atos! ¡Zapateado, zapateado! Y con eso lo retiramos A ver encima toda la raza ¡Vale, no se dan los atos! ¡Bailando! ¡Listo! Para conquistarte yo Hago mil locuras por ti Diario te regalo Una flor Escribo canciones pesadas Llevo serenada tu ventaja Te digo poemas al oído Este amor lo llevo aquí en mi alma Pues tu amor me tiene confundido Llevo serenada tu ventaja En todas partes te alucinan Y te has vuelto mi obsesión Llevo serenada tu ventaja Llevo serenada tu ventaja Llevo serenada tu ventaja Eres la dueña de mis besos Estoy loco por tu amor Loco Tu amor me está volviendo Llevo serenada tu ventaja Eres la dueña de mis besos Estoy loco por tu amor Para conquistarte yo Hago mil locuras por ti Diario te regalo Diario te regalo una flor Escribo canciones pesadas Llevo serenada tu ventaja Te digo poemas al oído Este amor lo llevo aquí en mi alma Pues tu amor me tiene confundido Llevo serenada tu ventaja Tu amor me está volviendo loco En todas partes te alucinan Y te has vuelto mi obsesión Loco Tu amor me está volviendo loco Eres la dueña de mis besos Estoy loco por tu amor Loco Tu amor me está volviendo loco Eres la dueña de mis besos Estoy loco por tu amor Jorge ilegal sigue rebasando los límites del sabor Ahí te vas Ahí te vas Ahí te vas Ahí les hice cosas Rico Sabroso, sabroso A darle familia Santo Celote Allá por Rancho Nuevo y Chisola Entonces sí También quiero acompañar esta noche Otro amigo de De Cuenclán Hidalgo Origenio Snow Peínate para atrás Hola Gracias a toda la raza Que nos tuvo acompañarnos Esto es la sabrosura de ilegal Como siempre Más pero sabroso Así Mucho cariño para el ingeniero Oscar Silva La Chalupa Profesiones ATM Record La vida del éxito Bailando, bailando Eso Agradeciendo a toda mi gente De Fulgurza de Reyes y Algo Gente de Teguatlán Amigos de San Felipe A la raza de Tapazunchale Agradeciendo a Producciones A-G-M El Super Y Libre Bueno, ya nos vamos gozando Goza, goza Epa Sí, sí Chífer ilegal Roso Rete Listas tierras potosinas, la tierra de un gran señor Le dicen dedos de plata y del agua es creador Ya tiene años de carrera, con su grupo selva negra También canta a sus boleros, pues él tiene alma bohemia También canta a sus boleros, pues él tiene alma bohemia Tiene más de treinta discos, que no los tiene cualquiera Él seguirá haciendo rolas, siempre que la gente quiera Su estilo se ha mantenido, en el gusto de la gente Por eso es el consentido, en esta tierra caliente Por eso es el consentido, en esta tierra caliente Cada que llega a Tampico, siempre tiene un gran problema Nos siguen los empresarios, pa' contratar selva negra Él seguirá siendo alegre, salvaje y tropical Tocando siempre en su música, con un sabor sin igual Tocando siempre en su música, con un sabor sin igual Ándale Y rindiendo este pequeño homenaje A una gran persona Que ha completado fronteras con su música Para ti, Fidencio Villanueva Gracias De parte de tus amigos Jorge y su grupo ilegal Así suena Oiga, oiga ¡Qué salvaje! ¡Ándale, ándale! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Ándale, Inge! ¡Vamos ahí, vamos ahí! Del norte de Veracruz Esta cumbia les traigo yo Desde mi tierra hermosa Para la región Te traigo estas notas De mi inspiración Y desde Chonfla canto Esta canción Para mi gente hermosa De mi inspiración Del norte de Veracruz Esta cumbia les traigo yo Del norte de Veracruz Del norte de Veracruz Esta cumbia les traigo yo Desde mi tierra hermosa Para la región Te traigo estas notas De mi inspiración Y desde Chonfla canto Esta canción Para mi gente hermosa De mi inspiración Del norte de Veracruz Esta cumbia les traigo yo Del norte de Veracruz Esta cumbia les traigo yo Desde mi tierra hermosa Para la región Te traigo estas notas De mi inspiración Y desde Chonfla canto Esta canción Para mi gente hermosa De mi inspiración Señoras y señores El Grupo Ilegal Presenta para ustedes Su primera producción discográfica Bajo la firma y el sello De Producciones AGM La marca oficial de los grandes ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el jardín Lleno de flores Donde mi alma desea descansar Eres dulce La dulce brisa Que yo quiero Que yo quiero respirar Eres música Tu voz Es un concierto de palabras Palabras bonitas Y tus ojos Hay tus ojos Que me lo dicen Dicen todo Pero que no me miran Ven, abrázame Hoy Necesito la luz De tu mirada De tu amor De tu sonrisa Tú Ven, abrázame Yo Necesito la luz De tu mirada De tu amor De tu sonrisa Tú Tú Es mi amor ¡Gracias! 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 Eres el jardín Lleno de flores Donde mi alma desea descansar Eres dulce La dulce brisa Que yo quiero Que yo quiero Respirar Eres música Tu voz Es un concierto de palabras Palabras bonitas Y tus ojos Hay tus ojos Que me lo dicen Dicen todo Pero que no Me miran Ven, abrázame Hoy Necesito la luz De tu mirada De tu amor De tu sonrisa Tú Ven, abrázame Yo Necesito la luz De tu mirada De tu amor De tu sonrisa Tú Es mi amor De tu amor De tu amor De tu amor De tu amor ¡Gracias!